Este domingo la Fiscalía reveló el video del momento exacto en que hombres armados secuestran a Andrés Riaño Ravelo, contratista de Copetrol, este sábado en el municipio de Sarabén, Arauca. El hecho ocurrió en horas de la mañana en la oficina de Ismocol, empresa al servicio de la petrolera. En el video se ve un particular quien fue obligado a ingresar a las oficinas. Pasan un poco más de 50 segundos y sale el contratista y detrás de él, uno de sus reactores lo ingresan al vehículo y emprenden camino al sector denominado como el pescado. Así lo aseguró el conductor del vehículo a las autoridades quien indicó que fue obligado a cometer el ilícito. Ecopetrol mediante un comunicado de prensa expresa que condena este hecho que atenta contra la seguridad e integridad del trabajador y viola su derecho a la libertad. La empresa petrolera hace un llamado para que este ciudadano sea dejado en libertad de forma inmediata lo más rápido posible. Por su parte, la contratista Ismocol, la empresa para que elabora Andrés Riaño Ravelo, espera que su trabajador vuelva prontamente al seno de su familia.